Miren esto ahora que quiero compartir con ustedes. Miren esto. Esto es para que ustedes vean. El miedo. Vamos a escuchar esto. El miedo que le tiene una dictadura a poetas, artistas, a gente que no tiene. Ustedes se imagina si los cubanos tuvieran armas. Cómo estarían todos estos comunistas, todos estos policías. Cómo estarían, qué miedo le tuvieran más todavía. Ustedes se imagina eso. Ustedes se han puesto a pensar. A ver, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto un momentito. Vamos a analizar esto un momentito. Ustedes se han puesto a pensar el miedo que esta dictadura. Le tiene. A esta gente, a estos artistas que no son políticos, que se están involucrando a la política, porque no le queda más remedio. Que no tienen armas, que no tienen nada, que simplemente tienen la intelectualidad y el arte para luchar contra una dictadura. Oigan. Eso tiene un valor agregado que ustedes que me están viendo no nos hemos dado cuenta todavía. Caballero. Abramos los ojos cubanos que está dentro de Cuba. En tus manos tienes tanto, 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 tanto que ofrecerle al futuro de Cuba, que tú no te has dado cuenta. Miren la dictadura como le tiene miedo a una mujer. Miren esto. Este es el momento en que se llevan a Caterin. Suéltala. Suéltala. Oye. Suéltala. Suéltala. Oye. Suéltala. Ustedes no tienen ningún derecho a hacer eso. Suéltala. Abusador. Miren esto. Miren esto. Miren esto, caballero. Miren esto. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro personas. En una patrulla. Para llevarse secuestrada. A una muchacha que lo único que está es denunciando a la dictadura Castro comunista. Ven el miedo que tiene. Ven el miedo. Que tiene la dictadura. Si tú no le tienes miedo, Díaz Canel. A los opositores, deja a los opositores que hablen. Deje a todos los que quieran hablar. Pero le tienes miedo. Díaz Canel. Su día está llegando. Y es de todos estos opresores que se prestan para esto sin tener comida en sus mesas. Ustedes tienen hoy que hoy por hoy más miedo que nunca. Ustedes saben por qué. Porque el valor que tienen estos jóvenes no los tienen ustedes ni nunca lo han tenido. Suéltala. Oye. Caterine. Tiene el poder. Suéltala. De escribir. Suéltala. Y eso es lo que a ustedes le tienen miedo. Oye. Suéltala. Por eso invoco al mundo. Ustedes no tienen ningún derecho a hacer eso. Para que sigamos denunciando lo que la dictadura asesina está haciendo. Cuatro esbirros secuestran a Caterine. Ahí está. No hay más nada. Saque sus propias conclusiones. No me ofenda a mí. Ofende a la dictadura. Ten el valor. Ten el valor. Tú que ofendes. Tú que apoyas a la dictadura. Ten el valor por un momento antes de decir nada. Sentarte y decir esto está bien, chico. ¿Cuál es el delito que esta muchacha ha hecho? Escribir. Decir que La Habana se está cayendo. Decir que hay una dictadura. Decir que secuestra. Vamos a ver. Vamos a ver si hay algún comunista que tenga lo que tienen que tener los hombres. O una comunista que tenga que tener lo que tienen que tener las mujeres. Para poder discernir. Entender. En su mente explicarse. Cierra los ojos comunistas. Y dime si eso está bien. Dímelo. Si tú crees que eso está bien. Estás enfermo. El pueblo se está levantando. El pueblo se está levantando. Y no cabe duda de eso. Ahora bien. Miren esto ahora. Miren esto. A ver. Miren esto.